Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, acaba de ser nuevamente bloqueado el acceso al aeropuerto El Dorado. ¿Qué está pasando en la calle 26? Eduard Porras, buenas noches. Andreina, televidentes, muy buenas noches para todos ustedes. Efectivamente, complicada la situación para los viajeros que van para la terminal aérea, porque esto es lo que se está viviendo en la avenida Ciudad de Cali con calle 26. Un bloqueo de taxistas y la policía no está permitiendo el paso hacia el occidente de la ciudad. Les voy a mostrar lo que ocurre en el otro lado, donde los vehículos prácticamente se quedaron represados sobre la calle 26, ya que hay otro bloqueo en el sector de los Monumentos de Reyes, y más abajo, en la terminal aérea, en el puente aéreo y en el aeropuerto El Dorado, hay otro grupo de taxistas. Dicen los agentes que también hay varios carros de aplicación, hay varios motociclistas, lo que complica más la situación aquí en el occidente de la ciudad. Están tratando por las vías, inicialmente del diálogo, retirar a los taxistas, pero infortunadamente no ha sido posible. Seguiremos pendientes para ver qué ocurre aquí, en la vía, al aeropuerto El Dorado. Lo cierto es que si tienen vuelos en la madrugada, lo mejor es salir muy temprano, porque el tráfico sigue represado. Eduard Porras, Última Adición.